hola vamos a empezar este live vamos a ir viendo que se vayan conectando hola hola veo que ya se están conectando harto vamos a ir esperando un poquito más si quieren pueden ir contándome un poquito de dónde se están conectando hola cómo están vamos a ver ya van 190 conectados vamos a esperar unos minutitos antes de empezar veo ahí que me están saludando desde hijuelas leo por ahí desde los ángeles de brasil me dice talla cómo estás pedro baldía hola bacán de muchos lugares rancava llediconce chillán buenísimo puertomont san fernando temuco y me encanta esto hay me dicen hice tu helado y es lo máximo del live pasado con especiales buenísimo qué bueno que te gustó me encanta ese helado ya veo que se están conectando hartos bien vamos a esperar unos dos minutitos antes de empezar la clase como para esperar que se conecten más personas igual ya somos 300 casi 300 o 80 personas conectadas así que increíble desde curicó tongo y iquique alcancé a leer ahí san miguel bacán mira les voy a empezar a contar igual un poquito antes de empezar ya mientras mientras esperamos que se conecten más personas desde méxico leí también por ahí encuentro increíble esto ya me presento igual porque veo que también hay muchas personas que son nuevas a mi instagram yo me llamo carolina rocco soy chef e ingeniera comercial y estoy dedicada 100% a esto yo hago esto hago clases de cocina les comparto recetas a través de mi instagram así que bienvenidos y bienvenidas las que empiezan a seguirme recién ahora ojalá que les guste el contenido de las recetas que les estoy publicando y obviamente como siempre si tienen cualquier duda con cualquiera de mis recetas me pueden escribir hoy día vamos a estar haciendo un live junto a especiales este live es de cocina marroquí hoy día lo que vamos a hacer es un chachuca que el chachuca honestamente tiene se debate un poquito su origen se debate entre el medio oriente y la región de magreb en donde está incluido marruecos pero vamos a hacer este chachuca que es un plato increíble si no lo han probado nunca de verdad que es algo que tienen que probar van a ver que además es una receta súper fácil de hacer es exquisito es una cosa que se puede es súper adaptable al final es una base de salsa de tomate súper especial que después lleva encima unos huevos que vamos a pochar en esta salsa de tomate así que de verdad que es una receta increíble y después también vamos a hacer un pan marroquí que se llama harsha el pan marroquí se hace en base a sémola también es un pan increíblemente fácil de hacer se hace en minutos no hay que amasarlo se hace muy fácil así que vamos a hacer estos dos platos y entre medio igual les voy a mostrar vamos a tomar un poquito de té marroquí el clásico té de menta que se toma en marruecos para acompañarle un poquitito ya estas tres cosas son increíbles así que son facilísimas así que de verdad que espero que todos los que están conectadas a ver 690 personas que están conectadas que lo hagan ya vamos a esperar un minutito más y empezamos el pan es increíble les va a encantar yo lo sé porque de verdad que es facilísimo de hacer y todas estas recetas son súper adaptables ahí igual les voy a ir contando un poquito más de esto y si no se preocupen este live va a quedar guardado así que bueno dentro de a veces instagram se chispotea un poquitito pero dentro de lo que se pueda lo vamos a guardar así que no se preocupen lo voy a hacer mañana alcancele a leer por ahí buenísimo esto es ideal para el desayuno igual a esta hora es rico pero para el desayuno o brunch es ideal la receta la van a mandar por los grupos de whatsapp de especiales ahí van a mandar la receta completa así que no se preocupen ya voy a hacer una recapitulación porque veo que me escriben que pan me perdí si la receta la vamos a mandar así que de verdad que no se preocupen acá por los ingredientes por las cantidades por nada acá la idea es que se enfoquen en el procedimiento si tienen dudas con el procedimiento vayan preguntándome porque después la receta completa nosotros la subimos así que no se preocupen por eso veo a mi papá conectado me dice saludos de tu papito hola papá ya miren entonces vamos a hacer primero vamos a hacer un chakchuka que es esta receta que les contaba que el origen es como entre medio oriente y también se debate entre el norte de áfrica donde está marruecos así que vamos a hacerlo vamos a hacer este chakchuka y es una receta que es una salsa de tomate super especiada que después lleva unos huevos pochados en esta salsa de tomate encima ya de verdad que es exquisito y vamos a hacer un pan marroquí que se llama harsha y el pan marroquí se escribe h-a-r-s-h-a harsha y este pan es super fácil de hacer también se hace rapidísimo es en base a sémola y vamos a hacer estas dos preparaciones para después obviamente untar este pancito en el chakchuka vamos a empezar entonces si van teniendo cualquier duda me van preguntando yo voy leyendo acá las preguntas veo que están escribiendo harto así que voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible y si no si llega a quedar cualquier duda que no respondí me escriben igual por interno ya y si la receta la van a enviar por whatsapp en los grupos de whatsapp especiales al final de la clase acuérdense que este es un live que estamos haciendo en conjunto con especiales así que en una receta en las dos recetas vamos a usar hartas hartas especias que ahí yo les voy a ir mostrando vamos a empezar entonces por el pan voy a hacer voy a pasar la camarita para acá para mostrarles mejor acá la idea es que puedan ver todo de cerquita así que por eso prefiero poner esta cámara por acá acá entonces tenemos sémola ya esta es una sémola que compré es una sémola fina si quieren si alguien después quiere saber más de la marca que estoy usando o me escriben no más pero es sémola es una sémola bien finita ya es una sémola que se usa normalmente para hacer pasta así que tenemos esta sémola por acá y a esta sémola le vamos a agregar polvos de hornear que los tengo por aquí le vamos a agregar un poquito de azúcar y de sal yo sé que esto puede sonar un poquito extraño pero la verdad es que este pan es un pan que normalmente de hecho se es un pan que de hecho muchas veces se come dulce ya se acompaña se puede acompañar con cosas dulces o saladas con queso por ejemplo salado o si lo hacen dulce muchas veces se se acompaña o tradicionalmente se acompaña con miel mezclada con mantequilla ya así que de las dos formas increíble si es semolina semolina ya acá tenemos entonces esto por aquí acá yo solamente he agregado la sal está la sémola la semolina la sal y el azúcar y le vamos a agregar unas especies acá para hacerlo un poco más entretenido ya acá le estamos agregando dos especias de especiales estamos agregando ras el janut que es una de las especias pero así claves y claves 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 de la cocina marroquí y también le estamos agregando un poquito de cúrcuma ya sí vean por fin preocúpese aquí de la preparación del procedimiento las cantidades van a las vamos a mandar las van a ver sí o sí así que de verdad que no se preocupen por eso ya no se preocupen por las cantidades acá entonces tenemos la semolina tenemos el ras el janut la cúrcuma tenemos la sal y el azúcar y le vamos a agregar ahora mantequilla derretida le agregamos la mantequilla derretida y voy a mezclar acá con una raspa pueden usar una cuchara de madera cualquier cosa para mezclar y quiero acá que se integre como que la sémola y los ingredientes secos empiecen a hidratarse se van a formar estos grumitos y eso es lo que yo quiero lograr esos grumitos hidratados ahora que ya veo que ya no queda como harina o sea sémola ni ingredientes secos sueltos está todo hecho grumito le voy a agregar ahora me preguntan alcancé a leer puede ser margarina mira la verdad es que yo recomiendo siempre cocinar con mantequilla en vez de margarina principalmente por el sabor es muchísimo más rico ya si quieren cambiar la especia sí obvio que le pueden poner otras especias no tienen por qué ser esta de hecho tradicionalmente no lleva especias pero acá quería jugar un poquito con las especias así que le agregué y le agrego ahora la leche en espesales se consiguen todas estas especias sí miren van a ver que esto va a quedar una mezcla súper húmeda así que ustedes van a pensar no se equivocó le quedó mal se pasó con la cantidad de leche es mucha leche esto no va a ser pan pero es exactamente lo que queremos ya esto es un pan que la mezcla ahora se va a ver súper súper húmeda alcancé a leer ¿se le puedo echar cúrcuma no más? sí ni un problema me preguntan ¿se puede usar harina de arroz? la verdad es que este pan es de semolina así que ideal que puedan usar semolina ya miren acá una vez que esto ya está mezclado es una mezcla súper húmeda imposible que yo haga pan con esto en este momento la vamos a dejar acá a temperatura ambiente y sin tapar por unos 15 minutitos antes de armarlo van a ver que en este rato la semolina y los ingredientes secos van a ir absorbiendo van a terminar de absorber la leche y la mantequilla derretida que le agregamos entonces ahí después se va a formar esta masa ya es como magia se va a formar solita ya y esa es la primera parte de este live ahí tenemos la masa ya de nuestro harsha de nuestro pan marroquí y vamos a avanzar ahora con el chacchuka ya para el chacchuka vamos a usar un sartén que de cierro yo les voy a mostrar por aquí ya los comentarios ustedes los pueden no se pueden desactivar o sea está bien que pregunten pero si alguien le está molestando pueden hacer con el dedo toman los comentarios y los tiran hacia abajo y ahí ya no les aparecen en toda la pantalla ya la mantequilla está derretida y la leche está tibia la semolina en un supermercado si tienen dudas con eso igual después escríbanme ya miren acá entonces tenemos este sartén de fierro este lo vamos a precalentar antes de usarlo ya les aprovecho aquí de contar un poquito sobre esto acá esto lo pueden hacer en otro tipo de sartén también lo podrían hacer en otro sartén pero hay dos formas de hacerlo van a ver porque después nosotros una vez que le agreguemos los huevos vamos a querer que se cocinen los huevos y dos formas de hacerlo es la primera si tienen están usando un sartén que no se puede llevar al horno pueden taparlo y así conservamos el calor y se van a cocinar las claras ya las yemas queremos que sigan líquidas y en este caso yo estoy usando un sartén de fierro que a mí me encanta yo uso siempre estos sartenes este de Le Crucet y la idea de esto es que después nosotros lo vamos a llevar al horno ya otro cuidado con esto este sartén que yo estoy usando es esmaltado ya si ustedes usan uno un sartén de fierro que no tiene esmalte no recomiendo mucho hacerle un sartén de fierro en ese caso porque puede reaccionar un poco con la salsa de tomate que le vamos a agregar y no queremos eso como que va a quedar un sabor extraño ya esto es semolina miren me están preguntando harto por eso así que les voy a mostrar esta estoy usando ya pueden usar otra también así que no se preocupen sirve una fuente de crea esto también por ejemplo se hace si si sirve de hecho tradicionalmente al menos en marruecos se hace en un tallín que son de crea así que ni un problema estamos haciendo un chachuca y un harsha y harsha que es pan marroquí ya voy a dar vuelta esto para acá para que puedan ver y yo acá esto le voy a poner esto para no quemarme la marca del sartén es de Lecrucet ya este es esmaltado le voy a agregar ahora aceite le voy a agregar aceite con cariño con bastante cariño si lo pueden hacer en otro tipo de sartén siempre cuando si tiene tapa si no tienen tapa bueno y podrían taparlo con papel aluminio o algo así pero necesitamos que o sea un sartén con tapa o sea un sartén de fierro idealmente esmaltado que se pueda llevar al horno para terminar después de cocinar los huevos ya acuérdense no se preocupen por los ingredientes porque los ingredientes los vamos a dar al final de la clase especiales va a enviar la lista de ingredientes así que no se preocupen ya acá tenemos entonces este sartén no lo alcancé a precalentar bien pero no importa vamos a seguir adelante la idea es que este esté bien caliente antes de agregar el aceite y la cebolla pero no importa vamos a agregar acá la cebolla la idea acuérdense habría sido que esto estuviera bien caliente pero vamos a seguir con el like nomás la receta va a quedar guardada no se preocupen de verdad que no se preocupen acá solamente tenemos por ahora tenemos el sartén con aceite tenemos cebolla morada y vamos a cocinar esta cebolla morada una vez que ya esté sudada que ya esté cocida le vamos a agregar pimientos miren yo estoy usando acá pimiento de dos colores esto obviamente es solamente porque quería usar pimiento de dos colores pueden usar de un solo color y a ver si ya estoy leyendo estoy leyendo las preguntas donde encuentro el sartén es de Le Crucet ok ya no se preocupen no se preocupen de verdad que por los ingredientes esto lo vamos a subir después ya acá entonces tenemos la cebolla la vamos a cocinar acuérdense acuérdense que por mientras nosotros ya tenemos la mezcla de nuestro jarsha del pan marroquí y estamos esperando que en el pan que la semolina termine de absorber la leche y la mantequilla para después poder hacer nuestros pancitos ya acá entonces estamos cocinando la cebolla le vamos a agregar después le vamos a agregar estos pimientos los pimientos los corte yo no los quería tan chiquititos los que los corte digamos que medianos ya y esta preparación va a estar llena de especias ya de hecho miren acá yo tengo ya mezcladas mis especias no se asusten puede parecer harto pero de verdad que queda exquisito o sea esto hace totalmente que le dé como ese sabor marroquí les voy a mostrar igual las especias que le vamos a agregar aquí entonces seguimos solamente estamos con cebolla por aquí de verdad que los ingredientes no se preocupen acuérdense que los vamos a entregar todos y el procedimiento todo va a estar al final de la clase estoy leyendo los comentarios ya una vez que la cebolla ya esté cocida esté sudada le vamos a agregar entonces los pimientos y le vamos a agregar el el ajo voy a agregarle cuatro dientes de ajo que los voy a pasar por una prensa sí soy de chile miren yo estoy usando insisto yo estoy usando semolina que es la que ésta se usa normalmente para hacer pasta sí lo podrían hacer también con sémola con la sémola común que la encuentran en el supermercado también se podría así que de verdad que no se preocupen ya ahora que ya nuestra cebolla morada está cocida le voy a agregar entonces voy a agregar el ajo que lo voy a pasar por esta prensa solamente para acelerarlo no estar picando el ajo voy a usar esta prensa estoy usando cuatro ajos ya la diferencia creo que se refieren a la semolina lo que es el cansele de ahí esta es muy finita es la que yo estoy usando es para pasta tengo ahí el ajo acuérdense que el ajo se quema rápido así que le vamos a agregar rápidamente le voy a agregar esto que si no lo conocen es pasta concentrada de tomate lo que hace esto es esto es como sabor a tomate pero de verdad que concentradísimo así que va a resaltar el sabor al tomate de nuestra salsa que vamos a hacer ya esta pasta si ustedes la usan esta se encuentra en el supermercado yo la compre en el jumbo esta pasta si ustedes la usan es súper importante cocinarla ya si no la cocinamos va a quedar la acidez de la de la pasta así que importante ya ya y ahora le voy a agregar también las especias les voy a contar ahora igual en un poquito cuáles son las especias que estoy usando por aquí y esta es igual las quiero cocinar o sea quiero realzar el sabor al juntarlas acá con el aceite de esto le voy a agregar un poquito más de aceite para que se empregue mejor uy esto huele a un mix de especias pero increíble ya esto es de verdad que es exquisito ya huele me siento teletransportada a marruecos con esto ahí les voy a contar un poquito más de mi experiencia en en marruecos tengo varias anécdotas que les puedo contar ya tengo acá este mix de especias entonces que ya lo integré le voy a agregar un poquitín más de aceite y voy a agregar ahora los pimientos agrego los pimientos y me da mucha risa veo los comentarios entre medio y me da risa cuando se empiezan a a responder gracias por ayudarme con las respuestas que ya he ido dando porque si no empiezo a parecer un poco loro por aquí respondiendo a las preguntas varias veces yo no tengo ni un problema así así que pregunten no más ya entonces acá tengo los pimientos esto al final es un pimiento lo que estoy usando acá solamente que use mitad de un color mitad de otro y lo voy a cocinar un poquitito mientras los pimientos se cocinan un poco les voy a contar sobre las especias que estoy usando aquí ya les voy a mostrar miren tenemos lo voy a llevar para allá mejor tenemos muchas especias que estamos usando acá acá la estrella el ras el hanut el ras el hanut es un mix de especias que se usa muchísimo en la cocina marroquí acá hay todo un tema con el ras el hanut allá en marrocos por si acaso es como cada persona que arma su mix de especias es como secreto se venden distintos y se pueden usar muchísimas especias hay muchas de hecho normalmente se pueden usar como entre 19 y 20 especias pero existen ras el hanut que hasta tienen mezcla de 100 especias distintas ya es la verdad es que cualquier especia casi que le echen está bien en este caso yo compré este mix que ya está armador de ras el hanut que es de especiales y es exquisito me encantó incluso el olor es muy rico tiene ras el hanut estoy usando también pimienta cayera estoy usando cúrcuma de la india curry colombo después le vamos a agregar un poquito de pimienta blanca ahí les voy a contar igual por qué la blanca páprica jengibre y comino molido todo eso tiene acá nuestro chachuca que estamos armando así que de verdad que son muchísimas especias no quiero que se asusten quedan exquisitas de verdad que el resultado después es increíble haciendo este mix de especias no se asusten ya y ahora le vamos a agregar el tomate acá yo sé que me van a preguntar ¿Puedo usar tomate natural? sí se podría usar tomate natural el tema con el tomate que le vamos a agregar ahora es que si usan tomates naturales frescos frescos quiero decir en verdad más que naturales es que tienen que estar en su punto así ultra blanditos que ya ustedes no se los comerían como ensalada porque están muy blandos tienen que estar muy blandos para que estén en su punto de dulces también y para que los podamos hacer mejor la salsa ¿ya? yo voy a usar estos tomates pelados sé que me van a preguntar así que prefiero mostrar voy a usar tomates pelados enteros que los compran en el supermercado hay miles de marcas puede ser cualquiera vienen en tarro así que voy a usar este que viene voy a usar tanto el líquido como el tomate que viene acá adentro ¿ya? lo vamos a agregar ¿ven? estamos usando todo lo que trae el tarro de tomates el líquido el tomate todo y ahora lo voy a empezar como a moler un poquitito usando esta misma espátula lo voy a empezar a apretar como para hacer que se deshagan y después nos vamos a poner a cocinar esta salsa de tomate la vamos a dejar cocinando voy a terminar acá de apretar un poquitito esta receta de verdad que si lo pueden ver es súper fácil de hacer no estamos usando nada no estamos haciendo nada muy complicado es súper fácil pero es exquisito yo sé que todavía puede no verse tan rico pero van a ver lo rico que queda después especialmente después cuando ya empezamos a hacer el pan ya a esto yo ahora le voy a agregar un poquitito de sal sí pueden ser tomates naturales o frescos pero tienen que estar bien maduros entonces la verdad que para asegurarnos es mucho más fácil usar estos tarros de tomates que vienen en su punto esto acuérdense que estamos haciendo un chacchuka para los que recién entran estamos haciendo acá un chacchuka que es una salsa de tomate súper especial tiene cebolla también ajo y pimiento y la vamos a cocinar vamos a cocinarla hasta que ahora espese va a espesar un poquito la salsa y después le vamos a agregar huevos encima para pochar los huevos en esta salsa de tomate ya ahora que esto yo lo tengo armadito acá está la salsa lo que voy a hacer es acá hay que dejarla que hierva así que yo le voy a poner esto que al final lo que hace es evitar que de llenarme de salsa de tomate ya pueden obviamente no ponerlo eso que le puse sé que me van a preguntar es un es como un protector para el sartén que hace que evita que las cosas salpiquen entonces lo voy a dejar ahí porque si no me lleno bueno todos sabemos qué pasa cuando cocinamos salsa de tomate nos llenamos de salsa de tomate así que por eso qué es pochar me preguntan por ahí vamos a cocinar en el fondo el huevo en líquido en vez de cocinarlo en un sartén con aceite o como el huevo revuelto o el huevo frito lo que vamos a hacer acá es después a esta salsa le vamos a hacer con una cuchara le vamos a hacer unos como nidos a los huevos donde vamos a sentar los huevitos adentro ya entonces pues el huevo se va a cocinar con el calor de la salsa de tomate ya vamos a seguir entonces con nuestro pan con el harsha ya el protector este también es de la crucette y ven ahí va manteniendo a raya la salsa de tomate y evita que salpique vamos a volver por acá ahora a eso lo vamos a ver ahí que hierva y que espese ya me sirve un wok si lo puedes hacer en un wok mientras tengas también la tapa porque después ahí van a ver la importancia de la tapa la voy a mostrar más adelante las especias son de especiales y estamos usando muchísimas especias que igual después yo voy a volver a eso y les voy a explicar más de eso miren se acuerdan que cuando lo hicimos esto para los que llegaron tarde es una mezcla que tiene es un pan que se llama harsha y tiene semolina tiene azúcar sal polvos de hornear yo le agregué especias tiene rasselhanut y cúrcuma y después le agregamos leche y mantequilla derretida y cuando la hicimos quedaba una mezcla que era súper líquida y ahora esto ya quedó mucho más firme la semolina ya absorbió el líquido así que ahora podemos armar nuestros panes acá obviamente los panes se pueden armar del tamaño que ustedes quieran de eso va a depender en cuanto dividen esta masa yo voy a dividir esta masa en cuatro para hacer cuatro pancitos más o menos grandes ya para formarlo simplemente voy a dividirlo en cuatro así como al ojo no va a ser nada muy muy exacto va a quedar disponible en el vídeo este vídeo lo vamos a dejar guardado en mi va a quedar guardada en live así que no se preocupen yo usé mantequilla sin sal pero podrían usar sin problema mantequilla con sal usé mantequilla sin sal solo porque es la que yo compro siempre así que es la que yo tenía acá a la mano si los vídeos los suben a la página de a la página de especiales y también va a quedar guardado en mi instagram así que de verdad que no se preocupen van a poder volver a ver el live si llegaron tarde acá voy a formar esta más o menos dividida en cuatro pero la verdad es que no importa mucho en cuatro porciones lo voy a dividir aprox ya y lo voy a tomar cada uno de estos lo voy a apretar como para que se arme una pelotita y lo voy a aplastar para formar el pan esto la verdad es que es bien parecido a una arepa si se fijan pero esta es la versión marroquí que se hace con semolina ahí queda así queda la forma del pan y la voy a pasar por más semolina antes de llevarla después a la parrilla donde la voy a cocinar este yo sé que también van a preguntar también lo van a ver en lo que lo voy a cocinar yo ustedes también lo podrían cocinar en un sartén se puede usar un sartén de fierro como el que yo estaba usando ahí da lo mismo si tiene si tiene un esmalte o no se puede usar otro porque el tema con el esmalte lo que les explicaba antes es por el tomate que la acidez del tomate puede reaccionar un poco con el con los sartenes de fierro o de hierro si no están esmaltados así que ese es el tema por eso yo prefiero usar los que son esmaltados ya es súper parecido a una arepa se fijan solamente que es la versión marroquí es un pan marroquí que se llama harsha este igual lo voy a aplastar si les queda después cualquier duda ustedes saben que siempre me pueden escribir por interno y yo feliz de responderles o también en los comentarios del live que va a quedar guardado en la receta de verdad que no se preocupen donde compraste la semolina fuera de chile no la compré en el jumbo la compré ayer mismo de hecho así que está acá yo tengo ya formados mis pancitos ya voy a lavar las manos para quitarme la semolina y les voy a mostrar como los voy a cocinar miren miren ahí están y ahora los voy a cocinar en esta plancha que también es de fierro ya es como el sartén tiene el mismo tratamiento del sartén esta plancha yo la voy a aceitar le voy a quitar el exceso de aceite igual con toalla nueva una toalla de papel cuando la usemos tiene que estar bien caliente ya hay que precalentarla siempre y no se pega nada de esta forma ahí ya está precalentado ven que está hasta humeando y acá le voy a poner los pancitos ahí les muestro lo voy a poner primero con pausa ya la gracia de esta plancha es que me va a permitir cocinar varios al mismo tiempo ya podría ser una parrilla eléctrica preguntan sí, sí puede ser la plancha también es de Le Crucet por acá soy media fanática de la marca así que por eso hay tantas cosas de Le Crucet ya le voy a agregar un poquito más de semolina esta que se le había salido la semolina se robó en live no las especias se robaron en live acá se puede hacer en una plancha eléctrica sí, acá lo que quiero es esta le voy a bajar un poco el fuego porque estaba como medio intenso y acá vamos a cocinar estos pancitos el jarcha y lo que quiero hacer lograr acá es que se doren apenas se doren por un lado lo voy a dar vuelta y lo vamos a dorar por el otro lado acá yo le estoy bajando el fuego está como a fuego bajo pero ahora debería bajar ya la temperatura de la plancha ya sí, parecen arepitas pero tienen especias y están hechas en base a semolina en vez de harina de maíz ya pero son muy parecidos en la versión marroquí digamos de la arepa así que acá vamos a cocinar esto se cocinan solamente vuelta y vuelta yo lo estoy cocinando en esta plancha porque me permite cocinar varios al mismo tiempo también se podrían cocinar en un horno si lo tienen a una temperatura alta o sea en el horno sí a temperatura alta o también podrían en un sartén en otro tipo de sartén y también tiene que estar bien intensa la temperatura ya no se preocupen por los ingredientes acuérdense que los ingredientes los vamos a compartir después de la clase esto tiempo lo vamos a esto lo vamos a cocinar solamente vuelta y vuelta o sea hasta que una vez que se doren por un lado las vamos a dar vuelta y las vamos a cocinar por el otro lado ya sí esto acuérdense parece a una arepa pero no es una arepa hay ahora que eso por mientras está ahí tenemos acuérdense nuestras nuestro pan marroquí por acá cocinándose tenemos por acá en otro lado tenemos la salsa de tomate que la estamos cocinando queremos que espese le voy a subir un poquito la temperatura y esta plancha es de le crucet ya lo que voy a hacer ahora es voy a hacer un té acá es súper típico yo fui a con tomás fuimos a marrakech hace algunos años aprovechando una que yo estaba haciendo un magister en barcelona y el té de menta abunda por todas partes cada vez que entras a un lugar te dan el té de menta así que yo obviamente me traje mi teterita y la vamos a usar para hacernos un té por mientras esperamos que las otras cosas están listas ya voy a limpiar un poquito acá el mesón para despejarlo importante siempre cuando uno cocina cierto que esté todo limpiecito y el té marroquí este té verde marroquí al final es súper simple hacer es solamente se hace con té verde se hace con menta y se le agrega ellos le agregan se puede agregar miel o azúcar a mí la verdad es que me gusta sin azúcar pero podrían agregarle un poquito de azúcar y también he visto versiones que le agregan por ejemplo anís queda rico cualquier de cualquier forma queda rico este verde con menta obviamente que se puede jugar también un poquito el té el yo voy a usar un té verde bolsas de té verde y miren lo que voy a hacer es primero voy a calentar un poquito esta tetera o sea el que alguien escribió menta o mentina ya vale ya voy a calentar un poco esta tetera le voy a agregar agua caliente para calentar la tetera solamente y voy a botar esa agua ya es lo primero que voy a hacer le agrego un poquito de agua lo voy a rebotir un poquitito solamente para calentar la tetera acaso acaso era alguien que el que ponía vayan a barroco y yo encuentro en la tetera ya pueden usar otra tetera no tiene por qué ser esta yo aprovecho que tengo esta y la voy a usar y ahora simplemente le voy a agregar las bolsitas de té las hojitas de menta y un poquito de azúcar les voy a mostrar les voy a mostrar por aquí la tetera hey veo que se han reído harto en el live lo noto lo peor es que se están molestando ustedes mismos igual hay un poco de chaqueteo para mí pero es más para ustedes paren ya ahí están las bolsitas de tetera le voy a agregar la menta esto al final es agüita de menta con té verde ya le voy a poner esto solamente para proteger el mesón acá mi chef la veo estoy llenando de la risa yo de verdad que los comentarios que alcanzaba a leer también me da demasiada risa y no puedo reírme le voy a agregar un poco de de com milligram agua hirviendo agua hirviendo agúes, agüita de menta con té verde y ya le voy a agregar un poquito de azúcar pero la verdad es que a mí me dan demasiado risa los comentarios no, me voy a mirar más me hacen mal Ya le voy a agregar un poquito de azúcar Y voy a revolver Y sería todo, lo vamos a dejar infusionar ahí un poquitito Las de ver a la mía en el jumbo dicen Ey, en verdad, paren Poco y sale un genio Ya, no puedo leer más los comentarios Están locos Ya, qué tipo de azúcar Ya, eso sería todo Lo vamos a tapar, lo vamos a dejar ahí infusionar un poquito Y voy a mirar cómo van los pancitos Las arepas marroquí Vamos a dar la vuelta para ver Ahí está, eso es lo que yo estoy buscando Así que está perfectito Le voy a agregar un poquito más de aceite a la plancha Pero esto está perfecto, justo como yo quiero que esté Vamos a dar vuelta otra Para ver cómo está Están perfectos Así es como tiene que quedar esto Y hasta acuérdense que igual le pusimos un poquito de especias Tiene de ras el hanut Y tiene cúrcuma Así que son exquisitos Así es como tiene que estar Esto no es que se haya quemado Yo quiero este doradito Quedan exquisitos Pueden usar una teterina Ya, vale No me puedo ni enfocar Porque de verdad que estoy riendo a mí con los comentarios No los puedo leer A veces entre medio alcanzo a leer algunos Y me dan toda risa Ya Acá voy a mostrar un poquito cómo va esto La semolina Yo la compré en el Jumbo Ya, la encuentran en el supermercado Esto tiene que espesar Acá se ve arriba el líquido Solamente porque se está condensando Porque lo tengo tapado Pero esto está funcionando Ya Es exquisito Y por mientras Yo tengo por aquí Un vasito de té Para empezar a servir el té Esto ya le falta poco Acá lo único que falta por hacer Es Vamos a hacerle estos hoyitos A la Como nidos A la A la salsa de tomate Le vamos a poner Los huevos Y Los voy a llevar Al horno Para que Termine Para que se cocine La clara Solamente quiero que se cocine La clara Porque quiero que la yema Quede bien líquida Para así poder untarla En estos pancitos Que a ustedes les dicen arepa El tecito Sí La agüita de menta Con té verde La verdad que es súper rico Es muy rica Ya que se están riendo Les puedo contar Una Historia media Trágica Cómica En Que tuvimos con Tomás En Marrakech Ya En Marrakech De verdad que la comida Es increíble Es todo increíble Yo soy vegetariana Entonces igual Tampoco era que podía probar De todo Comí mucho De los tallín Vegetarianos Couscous Se usa muchísimo El couscous Los tallín Son estas ollas Increíbles Que tienen como esta Trompita para arriba Y Sigo leyendo los comentarios Perdón Ya Entonces nos recorrimos Todo Marrakech Comiendo y probando Comía Comía de De Marruecos Y En un momento Fuimos a un restaurante Esta es una historia Trágica Cómica Pues serio Yo quedé mal Es mi experiencia De casi muerte Y Estábamos comiendo Y Me adoré De verdad Real Como Sin poder Respirar Me tuvieron que Empezar a pegar En la espalda Esto era un restaurante Terrible Pegándome en la espalda Y Lograron sacar Ya no voy a seguir La historia Pero esa fue la historia Y mi papá Su comentario fue Obvio que si voy a atorar Si no paran de comer Así que ese fue el nivel De comida Que comimos Comimos tanto Que llegué a atorarme Y casi muero Por comer comida En Marruecos Así que esa fue la historia La anécdota que les puedo contar Ese fue su comentario De verdad Obvio que si voy a atorar Si no paran de comer Ya Vamos a mirar Como va esto Ese fue El intermedio Como se están riendo Se atoró Con un tomate Barroquí Me atoré Con un brócoli Ya Voy a sacar esto De aquí Esto va a botar Un poquito de salsa Así que Lo voy a dejar Escurrir un poquitito Y Lo voy a Volver para acá Y lo voy a revolver Un poquito Para que Juntar Mezclar bien Y que Que no se vea Tan líquida La parte de arriba ¿Te atoraste con cebola O cebolina? Ya Acuérdense que aquí Estamos haciendo Un chacchuca Este chacchuca Tiene muchísimas especias Estamos usando De todo Estamos usando Ras el hanud Que es como la estrella Estamos usando Cúrcuma Curry Comino Jengibre en polvo Muchas especias Y ven que esto ya está Súper caliente Ya está más espeso Así que Le vamos a hacer ahora Unos espacios Voy a usar un cucharón Para hacer estos nidos Al huevo ¿Ya? Voy a traer los huevos Que ya los tengo Separaditos Ahí esto va a ser un tipo Si no Miren Me va a tomar también Riendose Que terrible esto Se han portado Pésimos Ya Voy a sacarlo A todo esto Los panes De aquí A los que Pachemos bien Los voy a sacar Y ahí les muestro Cómo quedaron Ya Ahora entonces Voy a apagar esto Esto ya está listo Y una vez que ahora Lo apago Voy a volver a revolver Un poquitito Solamente Para quitarle Ese líquido Tan líquido Que está encima Lo voy a probar Antes que todo Para ver Si está bien De sal Un poquitito Y sí De sal Está perfecto Así que ahora Le voy a hacer Estos Como nidos A la salsa De tomate Quiero hacerle Un espacio A la salsa Para poder poner El huevo Ya Y ahí es Por eso es lo que les decía Que vamos a pochar Estos huevos En la salsa De tomate La razón Por la que prefiero Ponerlos acá Antes Porque después Es más fácil Pasarlos al sartén Es mucho más fácil La que se abren El huevo Ahí Cae como mejor O si no Tienden a Desparramarse Un poquitito Ya Y el tercero Voy a hacer Tres huevitos Y esto Lo voy a llevar Ahora Al horno Lo tengo a fuego Súper alto Para terminar De De cocinar Quiero que se cocine Acuérdense Solamente La clara No La yema Voy a sacar Esto de aquí Miren Se lo llevo al horno Y me voy a estar fijando Acá Porfi Si se me llegó a olvidar Vayan acordándome también Quiero solamente Que se cocine La clara Debería demorarse Como unos Unos cinco Minutitos Algo así No más que eso Ya Me dicen Pero son cuatro panes Sí pero No quería tampoco Sobrepoblar acá De huevos Ya Voy a empezar Acá a armar Mi Estación Marroquí Les voy a mostrar Voy a poner Una tabla Y Voy a servir Un poco Del té Por cuántos minutos En el horno Va a estar Como unos Cinco minutos En verdad Solamente hasta que vea Que las claras Ya están firmes No más que eso Porque no queremos Que se cocine Las Las yemas Ya Voy a poner por acá Los pancitos Y acá después Vamos a poner El Vamos a servir En el mismo sartén Vamos a servir El tachuca No lo vamos a sacar Porque esa es la idea Seguirlo En donde mismo Lo Lo cocinamos A ver Voy a leer por aquí Los mensajes Que han estado Escribiendo No voy a leer mucho Porque ya Ya vi Que andan Andan buenos Para las tallas Les voy a volver A contar un poco De las especias Que estamos usando Y les voy a recordar Que Este pack De todas las especias Que yo les estoy mostrando Más algunas más Que también les voy a mostrar Van a estar Con un 40% De descuento En especiales ¿Ya? El pack completo Tenemos entonces Les voy a mostrar Acá Todas las especias Que tenemos muchas Les voy a mostrar Estas son las que nosotros Usamos Voy a dar vuelta A la cámara La receta sí Va a quedar grabada Ya Nosotros hemos usado Comino Jengibre Páprica Esta pimienta Se la voy a agregar Al final Al huevo Ah La pimienta blanca Al menos en Marruecos Y yo creo que Igual aplica para Para todo Se tiende a usar Pimienta negra Durante la preparación Porque tiene un sabor Más intenso Entonces como que Se usa durante la preparación Para que durante la cocción Como que se Se ablande Por decir así El sabor a la pimienta En cambio esta Que es más suavecita Se le puede agregar Al final ¿Ya? Tiene un sabor Un poco más sutil Entonces por eso Le vamos a agregar Pimienta blanca Molida Al final También Tenemos por acá Curry Cúrcuma Pimienta cayena Y el Ras el Hanud Que es la especie Que les estuve hablando Ras el Hanud De hecho Significa Literalmente Lo mejor de la tienda Eso significa Y también En el pack Vamos a tener Esta canela Cassia Que es una canela Distinta a la que se ve Normalmente acá En el supermercado Miren la forma Y el grosor De la canela Es distinta También tenemos Cardamomo negro Que es ese que ven ahí Un cardamomo gigante Curry madras Semillas de cilantro Cardamomo Y comino Todas estas Están en el pack Que va a estar Con un 40% De descuento Estas Y las que estaban acá Van a estar Con un 40% De descuento En estesales ¿Ya? Y este El curry Colombo Va a estar Por hoy día A 990 Ya solamente Por hoy día Y son pocas unidades Así que Aprovechen De comprarlo Vamos a mirar Cómo están los huevos Que ya quedan 7 minutos De live Y queremos Poder guardarlo Les falta Un poquitito Vamos a esperar A que se terminen De cocinar Las claras Y Les muestro Cómo queda Pero De verdad que Ven que Este es un plato Que es súper fácil De hacer Se hace Más o menos rápido Es ideal Para un brunch O desayuno Como es con huevos Y De verdad que es súper rico No se preocupen Si revisen los huevos Y les falta un poquito Las claras Tienen que Terminar de Cocinarse un poco Esto Está exquisito Ustedes se ríen de mi té Pero está muy rico Es Acuérdense Es solamente Bolsas de té verde Que le agregamos Menta Y le pueden agregar Un poco de azúcar O un poco de miel Y Y eso Es una Agüita De menta Con té verde ¿Ya? El sabor a la canela Distinto a la canela Normal Si es un poco distinto Y el charchuca Para cuánta gente es Yo diría que es como Para unas 4 o 5 personas Igual va a depender Un poco de la cantidad De huevos Que le agreguen Obviamente Y lo otro Que les quería decir Este El pan Que se llama Harsha Lo que yo les decía Es que normalmente Este típicamente Se come dulce De hecho Como que Le agregan miel Con mantequilla Y la mezcla exquisita La mantequilla Ojalá Si tiene sal Porque la sal Con lo dulce Se mezclan Increíble Vamos a revisar Un poquito De nuevo A ver si le falta Me falta solamente un poco Ya están Casi Las claras Solamente quiero Que las claras Estén firmes Y listo Y ahí Lo que vamos a hacer Es vamos a tomar De este pancito Y lo vamos a untar De nada Ojalá que les haya gustado El live Mica al menos Lo pasaron bien Yo me perdí La mitad de la fiesta Porque leía los comentarios Así como intercalados De repente Cuando miraba el celular Pero alcancé a ver Que ustedes Lo pasaron bien al menos Y fuera de toda broma De verdad Que es exquisito Las tres preparaciones Que estamos haciendo Bueno el té En verdad no cuenta Fue un intermedio musical Porque Aprovechando que tenía Ese espacio Pero El pan marroquí Y el chachuca De verdad que son exquisitos Este pan Cuanto dura La verdad que Como vieron Es tan fácil Y rápido de hacer Que se hace solo Ni siquiera hay que amasarlo Se mezclan los ingredientes Se dejan ahí Para que se absorba El líquido Y se arman Y listo Que la verdad que Lo cocinaría en el momento No sé si lo guardaría mucho Igual yo creo que Para mañana También va a estar bueno Voy a mirar de nuevo A ver las claras Ya Le falta Un segundito Ahora si En un minuto ya está Así que voy a alcanzar A mostrárselos Pueden aprovechar De hacerme alguna pregunta Por ahora si quieren Acuérdense Les voy a volver a insistir En que Este Está A 990 pesos Por hoy día Y son solamente 10 unidades creo Así que aprovechen Es Curry Colombo Este curry De hecho normalmente Se usa para Otro tipo de preparaciones Es un curry Que se usa más Como en el Caribe Pero en este caso Yo lo quise usar Porque encontré Que tenía un sabor Y olor Como un poquito más dulce Y me gustó Así que por eso quise usar este A ver Estoy leyendo los comentarios Yo no clarifiqué la mantequilla Idealmente Esto sería con mantequilla clarificada Si alguien quiere aprender Cómo hacer la mantequilla clarificada Que me escriba Porque es facilísima de hacer también Solamente que en este caso Yo use mantequilla derretida Para no agregarles nada más difícil Y que pudieran hacerlo Y que no tuvieran ninguna excusa Para no hacer ninguna de estas preparaciones ¿Ya? ¿El pan se abre o se desarma? Preguntan Ah ya Les voy a apretar de contar eso Este Lo pueden hacer de las dos formas Pueden ir sacando trozos O lo pueden partir por la mitad Y rellenar con lo que quieran Y otra cosa Que yo de hecho probé ayer Cómo quedan Es que pueden Dividir la pelotita Que hagan de masa La dividen en dos Aplastan una mitad Le agregan un trozo de queso Le agregan otra mitad de masa encima Y les va a quedar Después lo cocinan igual que lo que hicimos Y queda exquisito O sea Queda un pan que lo parten Y está relleno con queso Así que increíble Voy a revisar ahora sí El chachuca Les voy a mostrar Esto ya Miren Te muestro ahora Miren Quiero alcanzar a guardar el live Idealmente Yo habría cocinado Un poquitito más Las claras Pero como esta hora Está bien igual Quedan dos minutos Así que voy a alcanzar A guardarlo Y lo único que le voy a agregar ahora Es Le voy a agregar Un poco de perejil Picado A esto Le voy a agregar perejil Y le voy a agregar Unas hojitas de espinacas Que son 100% opcionales Pero a mi me gusta como quedan Como para darle un toque fresco Le agrego Estas hojitas De espinaca Voy a partir Un poco de pan A mi me gusta así Lo pueden obviamente partir por la mitad Si quieren Yo lo voy a partir así Y Vamos con esa Yema Líquida Con un poco De salsa De tomate Especiada Y esto De verdad Que queda Exquisito Tomás puede ayudarme para acá A comer Y esto es Ya Voy a guardar el live Así que eso Ojalá que les haya gustado El live Si tienen cualquier duda Me escriben Chau 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 Chau